hola bienvenidos para el nuevo gerald cómo se encuentran hola cómo estás muy contentos porque estamos con disco nuevo de conciertos por acá por los eeuu y bueno pues compartir montarnos en tarima después de tanto tiempo sin actividad así algún comentario no nada contento estar acá en miami muchos amigos mucha gente que queremos mucho muchos músicos también que admiramos y de hecho el disco lo empezamos a grabar a trabajar a escribir en el aquí en miami donde estábamos radicados acá no y después qué bonito poder traer un poquito de eso de vuelta no de tanto de tantos sentimientos tantos recuerdos y para nosotros este disco también es como la culminación de un esfuerzo de varios de varios años lo que empieza acá y pasa por toda latinoamérica y bueno de alguna manera está empezando aquí recomenzando a la gira buenísimo cuéntenos en dónde estábamos metidos en todo este tiempo los extrañábamos bueno estuvimos metidos en venezuela no el último año por supuesto en la pandemia estuvimos comenzamos a grabar el disco en argentina a principios del año pasado y tuvimos un mes en argentina grabando las bases las bases allá con un productor increíble productor argentino con plaz caballero que nos recomendó que grabáramos allá y por supuesto con tanta música argentina con la que crecimos decidimos que era era hora de probar esos sabores no sureños interrumpimos la grabación porque tenemos una gira por acá por eeuu y la gira se interrumpió por la pandemia logramos regresar a venezuela última hora y bueno digamos que ya teníamos el disco a medio andar no así que ya había comenzado así que no nos tomamos el digamos que tomamos las riendas de productores de músicos arreglistas y por nuestra cuenta como completamos el disco en venezuela digamos con con todas las herramientas como siempre lo quisimos hacer no en casa con el tiempo necesario que a veces cuando estás estás de gira y estás grabando en en estudios que quedan fuera nuestra de las fronteras fuera de venezuela son limitados el presupuesto limitado el tiempo limitado así que yo creo que este es nuestro disco donde nos hemos sentido más cómodos trabajando toda nuestra carrera están en miami o en venezuela en estos momentos no ahora estamos en miami ahora estamos acá tocamos la semana pasada en puerto rico en el coca cola music hall una sala maravillosa hermosísima que acaban de estrenar ahí yo creo que fuimos el segundo el segundo artista que se presentó o el tercero y bueno estrenamos muchas canciones el disco nuevo tenemos todo lo que va a ser la el montaje de la nueva gira no y es lo que traemos ahora para acá para miami estamos en el filmor el este viernes no el jackie glissom y de ahí nos vamos para orlando no el sábado estamos en orlando y después seguimos para atlanta y vamos a ir siguiendo seguir promocionando y lanzando nuevas fechas así que hablan de bandas argentinas que siguen toda su vida cuál es su favorita porque para mí son los fabulosos y tenía la ilusión de verlos que en miami y tuvieron que cancelar por coli me alegra que estén en miami porque si lo vamos a poder ver no va a poder cancelar y todos vacunados también no gracias a dios no y eso no puede agradecido de podernos reencontrar con el público después de tanto tiempo no yo creo que a nosotros digamos que dentro de todo lo dentro de todo lo malo de este año a nosotros los tiempos se nos dieron muy bien y los astros como que se se alinearon para tener hacer el disco que nosotros queremos hacer con el tiempo que necesitábamos y en los sitios donde 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 necesitábamos estar no realmente no nos podemos quejar no este pero ahora yo creo que ya es esa ese fuego que uno tiene por dentro de montarse en una tarima y yo creo que mejor brilla el rock and roll que que es en vivo no ya con muchas ganas y la banda sonando maravilloso de verdad que la experiencia en puerto rico fue muy bonita y esperamos que sea mejor incluso aquí en miami no y qué bandas argentinas bueno nosotros por supuesto crecimos mucho con en la época yo creo que de los 80 a los 90 con charly garcía con león gieco fito paez no calamaro y es curioso porque todo un poco digamos que los músicos que trabajaron con ellos fueron los mismos músicos que grabaron en nuestro disco el productor tenía muchos muchos buenos amigos y nosotros necesitábamos de bateristas allá necesitábamos un guitarrista también que nos colaborará y todos estos músicos que grabaron en nuestro disco de alguna manera formaron parte en una u otra época de las bandas que nosotros admiramos para nosotros es muy valioso eso y por supuesto que un buen músico siempre va a ser va a ser mejor tus canciones claro que sí y por qué decidieron llamar al nuevo disco control bueno yo creo que es yo creo que engloba engloba la filosofía que tenemos ahora no yo creo que viniendo de un 2000 de un 2019 muy difícil de muchas de muchas rupturas muchos conflictos no de muchas crisis no como banda como como seres humanos como con todos los sacrificios que conlleva esta carrera tan loca no y yo creo que para nosotros hacer este disco fue un poco como levantarnos más fuerte más sabio de lo que éramos antes de caernos no yo creo que para nosotros es nuestro mejor disco no sólo tiene las mejores canciones el que suena mejor que está mejor cantado no lo ha producido sino porque además representa eso después de tantos años haciendo música después de 30 años de éxito de fracaso de encanto y desencanto poder hacer todavía algo que valga la pena escuchar y que a la gente que a la gente que nuestro público está esperando entonces para nosotros es algo que no tiene no tiene precio no y como un poco de sobre tomar el control de tu carrera de tu mensaje de tus sentimientos en tus finanzas es un poco un poco de eso se trata no el cuéntanos dónde va a ser la gira ya empezó en puerto rico habla un poco de la gira bueno la gira comenzó la semana pasada estuvimos en él como dijo haciera hace unos minutos en coca-cola musical allá tenemos muchos buenos amigos no hemos pasado temporadas muy largas en san juan sobre todo y bueno fue fue totalmente soldado del concierto vamos a estar el viernes 3 en aquí en el film o como te iba a ser más el 4 en orlando el 10 en atlanta y tenemos unas fechas ya para noviembre que no están 100% confirmadas pero pero ya prácticamente es un hecho que vamos a tocar en washington nueva york digamos que todas las bandas todas las bandas queremos salir a tocar en estos momentos pero los locales son finitos no entonces en los productores les está costando un poco ordenar ordenar el cronograma así que las fechas las iremos anunciando apenas se confirmen pero pero bueno sobre todo aquí en eeuu puerto rico que lo como como dijimos antes los planes de vacunación está mucho más avanzado todavía nos toca esperar un poquito más en en la parte de sudamérica claro y qué influencias podemos encontrar en las canciones de este disco de dónde vino la inspiración bueno es un tipo que empezamos a escribir aquí en miami no y cuando estábamos radicados acá y es curioso porque siempre lo digo miami es una ciudad muy musical está llena de productores está llena de músicos de artistas de compositores de primera línea pero no es para nada rock and roll no sé pero que la ciudad menos rockera del mundo tengo una pregunta sobre eso voy a subirla entonces por un lado éramos un poco nos sentíamos un poco como peces fuera del agua pero por otro lado estamos aprendiendo mucho de que nuestra manera de hacer música nuestras premisas no están escritas en piedra no hay que muchas muchas maneras de producir y muchas maneras de componer y y realmente yo creo que venía con lo que nosotros queríamos hacer que era que era un rock and roll que es lo único que sabemos hacer nosotros realmente pero del 2021 no como es como se hace rock pero que no suene a ayer no y yo creo que eso es que se fue lo que nos lo que nos llevó a hacer este disco no un poco a romper los esquemas clásicos de una banda de rock donde cada quien toca su propio instrumento y donde menos menos de ensayo y más de más de más de sala de producción y eso fue mucho de lo que aprendimos en miami el disco lo escribimos en miami lo 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 empezamos a grabar en en argentina entonces tiene también muchos sabores de argentina tiene mucho de puerto rico como está diciendo padre yo creo que terminamos en venezuela por supuesto el disco tiene mucho de caracas también entonces yo creo que es el disco de una banda de una banda que tiene mucho mucho tiempo viajando por el continente y aprendiendo cosas y escuchando cosas y tratando de adaptar lo que lo que nos interesa lo que lo que no lo que nos gusta a nuestro mensaje a nuestra película a nuestra a nuestra de nuestro mensaje nuestro trabajo que es un mensaje de rock and roll yo creo un disco muy guitarrero pero pero a la vez tiene muchas cosas que no necesariamente son 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 de tradicionalmente el rock no claro que sí y bueno estuve comentando en las redes para que me pudieran mandar unas preguntas y esa pregunta vino a la a la discusión que si rengel creen que el rock está volviendo tendrá la fuerza que tuvo el principio de la época de 2000 y esa pregunta me pareció muy buena porque ahora sin mencionar el género al que pareciera que es el único en la radio en miami y no criticándolo porque hay varias canciones que se me pegan y son muy bailables pero no hay variedad no hay variedad ya no hay bandas de rock o es que hay otros medios de difusión si pueden hablar un poco de eso bueno yo creo que cada quien decide qué tipo de música quiere tocar no si la gente está interesada en tocar instrumentos y tocar rock and roll bueno porque bueno si la gente está interesada lo mejor en hacer música desde una computadora o otro tipo de género también está muy bien yo creo que uno tiene que ser muy honesto con lo que realmente quiere expresar no y hacerlo realmente porque 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 es lo que sabes hacer y no porque quizás los los charts o la radio esté pasando un tipo de música u otro tipo de música no que está muerto o está vivo el rock and roll bueno nosotros queremos pensar que sí que todavía hay más bien pensamos que el rock and roll le dan mucho a los demás género no pareciera que todo el mundo quiere ser rockero de alguna manera veo cada vez en los conciertos de la música urbana guitarristas amigos amigos nuestros que tocan guitarra y los llaman y dice oye que estamos unos solos de guitarra entre canción y canción así que que son los que más odiaban el reggaetón también el reggaetón es el que está alimentando sus hijos así que fíjate el rock está muerto pero nosotros somos los gusanos que nos comieron su cuerpo putrefacto buenísimo así es así es y es toda una evolución imagino la música se entrelaza estamos agradecidos de poder hacer lo que nos gusta y de poder seguir descubriendo cosas que que nos interesan y qué bonito que la gente todavía no después de tantos años podamos estar pendiente de cuando sale un disco está pendiente de cuando sale un vídeo que los porciertos se llenen y yo creo que eso hace que uno lo haga con más mística con más cariño somos muy somos muy disciplinados trabajamos muy duro no yo creo que es algo que que la gente quizás lo ve el lado como romántico pero pero hay mucho trabajo detrás de cada vídeo de cada concierto de cada disco este disco yo creo que es también un poco la culminación de un trabajo de muchos años no y nos gustan los problemas difíciles no y después estar orgullosos cuando cuando lo podemos resolver a veces a veces te ponchas y a veces la saca de honrón no todos somos humanos y cada vez que hacemos algo tratamos de hacer lo mejor hacemos lo mejor que podemos no claro que sí y si alguno me puede decir todavía hay entradas en miami se pueden comprar sí sin duda si hay entradas todavía están en live nation puntocom las pueden buscar por ahí y bueno va a ser temprano va a ser a las 8 de la noche y bueno los esperamos busquen su entrada vamos a rifar también unas entradas aquí por la por el nuevo general tengo entendido que vamos a regalar las mecánicas que utilizan y no siempre lo ponen a uno y que no quien ganó y yo no ganaron todos entiendes 100 entradas claro claro bueno vamos a hablar de la de esa dinámica ya que estamos hablando de eso que vamos a obsequiar unas entradas y de qué manera lo vamos a hacer obsequialas tú y si te las quieres quedar tú y para el concierto bueno eso nosotros no nos metemos ya en eso además entera porque tú eres invitada de honor bueno pero la dinámica correcta para que no me echen es que vamos a poner este es un clip de este videito en la cuenta de instagram del nuevo general hoy hoy más tarde y van a van a poder etiquetar a un amigo que quieran llevar y ya luego vamos a elegir al azar quienes son los ganadores correcto me parece excelente perfecto utiliza tu mano inocente bueno según me comentó el publicista hay un sistema en internet que se pueden poner los nombres mejor lo voy a averiguar números aleatorios bueno ahora sí vamos a ponernos en confianza tengo unas unos jueguitos unas preguntitas bien chéveres pero primero como a nosotras las mujeres nos objetivizan mucho a mis mujer suela yo también voy a hacerlo con ustedes y espero que no me cancelen así que déjame mostrar algo aquí rapidito háblenme estos pantalones súper apretado los pantalones de cuero que tienen en la portada eso es puro photoshop no crees en las fotos ahora como hicieron para para acuérselo bueno llegaron 20 minutos antes a la prueba de vestuario con mucho trabajo yo no lo veo tan apretado pareciera que que bueno yo creo que por épocas también a veces nos gustan los pantalones anchos a veces no estábamos estábamos metidos en la casa ok ok bueno pero se ven súper bien en forma entrenan juntos como su alimentación bueno este yo hemos entrado yo creo que yo entrenaba mucho en casa no con uno no hemos podido ir a los gimnasios por supuesto está todo cerrado en venezuela que es donde estamos viviendo y las aplicaciones que aparecieron en las en los teléfonos funciona muy bien y bueno yo creo que hubo tiempo para aprender a cocinar también el que no lo hizo para perfeccionarse en sus dotes culinarias lo hizo hacer por supuesto bueno yo creo que hay unos que quedamos más gorditos otros más flaquitos pero nadie quedó igual después de esta pandemia no yo creo bueno menos mal que por eso por cierto como en todo esto del cancel culture y cómo manejan eso ahora con sus canciones y el mundo también si fíjate yo creo que bueno adaptándonos también en fin de hecho en este en este disco que fue el primero que digamos que compusimos de una manera un poco más un poco más dinámica que trabajo mucho frango nasterio que nuestro guitarrista desde hace mucho tiempo pero trabajo mucho también mi hermana yolanda no que digamos que también es muy como muy militante en ese aspecto y yo creo que a mí por particularmente como que siempre me mantiene como que a raya y es como un poco mi conciencia y escribió mucho en el disco yo creo que le dio un toque no solamente de modernidad sino también un toque femenino no no yo creo que exploramos nuestro lado femenino muchas frases en muchas canciones que que de este disco nuevo no hay mucho tiene que ver con ese toque que le dio yolanda no y yo creo que adaptándonos no algunas canciones en vez de ser mejor que otras no y bueno y yo creo que cada generación tiene que tener su propio lenguaje también no pero recuerden que nadie perfecto no ustedes creen que en este año hubieran podido sacar mi mujer suela con esta foto bueno fíjate que yo creo que mi mujer suela ahora fíjate que ahora mucha gente lo ve como una cosa que fue como como profética no digamos por todo el escándalo que ha habido y todo eso la objetivización de las mujeres yo más bien me gustó el juego de palabras porque me parecía curioso como venezolano más bien era era un poco una 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 comentario ser patrioterismo si se quiere no un poco de de pequeña venecia o venecia choresta no un poco porque venezuela no quiere venecitas es pequeña es una cosa que tenía tenía 19 años cuando lo hice y bueno y yo creo que algunos lo ven como algo bueno algo malo para nosotros fue un chiste un poco adolescente y yo creo que lo importante las canciones claro que sí bueno otra pregunta bet sabe cómo han hecho que la banda en este caso el dúo se haya mantenido por tantos años bueno esa es una fórmula secreta ojalá que uno realmente supiera no yo creo que hay que hay que trabajar hay que trabajar muy duro por supuesto hay que hay que mantener el hambre en la música mucho yo creo que las bandas no suelen durar tantos años nuestra banda tiene 30 años ya y pareciera que podría ser normal que simplemente el hambre desaparezca nosotros siempre pensamos que nuestro próximo disco va a ser mejor por eso por eso creo que nos hemos mantenido mantenido entretenidos interesados en la música hay que estar siempre interesado en lo que está pasando a tu alrededor tratar de absorber lo que realmente te nutre como artista te ayuda a hacer mejores canciones y y bueno un poco de suerte yo creo que la suerte siempre estaba acompañada cada vez creemos salimos a la calle vemos en bares increíbles músicos tocando tanto en tanto en locales como en metros de ciudades importantes nosotros siempre siempre digamos que es una dosis de humildad y siempre estamos agradecidos por la suerte que hemos tenido común como artistas entre otra pregunta cuando fue el último polvo no mentiras si me la hicieron pero no tienen que responderla algo curioso que muchas personas por el nombre de esa canción pueden pensar que es algo vulgar pero a mí me parece súper romántica y me acuerda mucho de mi adolescencia espero que que a otros también les parezca si no soy muy rara y bueno me imagino que más de uno se va a echar el último polvo también gracias a la canción entonces hay un saludo también adelante tempranero ahora tenemos ahora tenemos una que se llama que el desayuno espera y no que también es sugerente no y sexo con la canción alguna anécdota que se recuerden y claro del último polvo y bueno fíjate el último polvo es muy es muy curioso porque recuerdo que estaba escuchando el último beso no porque se fue porque murió y yo no sería como una modernización una modernización de bc de ese nombre en el último polvo y de buen buen nombre para una canción lo único que faltaba era hacer la canción no más nada el pequeño detalle las canciones a veces empiezan así a veces empiezan por la melodía por la letra o algo algo que sacaste en el piano a veces el nombre el nombre es un buen sitio para comenzar a escribir como cualquier otro bueno a mí me encanta la canción ahora vamos a hacer un recuento deluxe así no te asustes quiero que me digas del 1 al 10 1 siendo el número más bajo más como no me gusta cuál es tu favorito y si puedes hablar un poco del look te agradece look número 1 0 nada ok feo número 4 4 la tomó frambo frank que es un gran retratista y sacó o sigamos que trabajó con lo que no había pues bueno a mí me parece muy normal para ti si es bastante normal 3 10 te gustó el look claro no estás hablando bien que más mi mujer suela que eso ok 4 y última ay no cómo me haces eso por favor estoy tratando de que voy a cuánto cuesta tienes que ir a hablar con los rusos mi madre mi madre que en paz descanse odiado esa imagen también ya que feo bueno chicos a pabell no se lo hace porque como sería puro 10 yo las he mandado a borrar también de las tuyas también de la mitad de las mías tengo mi relación con los rusos bueno gracias chicos por la entrevista nos vemos el viernes en miami de seguro sus fans van a disfrutar mucho y si tienen algún mensaje para todos esos fans que lo siguen desde hace mucho tiempo y los siguen comprando su música este es momento para mandarles un mensaje bueno no gracias esther por por tomarte el tiempo para preparar la entrevista a los fanáticos bueno les podemos decir que siempre hay una banda que lleva año y medio en casa encerrada terminando disco y con un hambre de montarse las tarimas único así que los esperamos allá tenemos una banda que son increíbles todo el montaje es nuevo así y bueno nada simplemente un poquito de rock and roll para la ciudad de miami siempre siempre cae bien siempre hace falta siempre exactamente gracias chicos chao esther un beso un besito chao